Asegura el secretario de seguridad ciudadana en Celaya, Juan José González González, que se ha solicitado a la autoridad judicial que cuando se solicite la labor de custodia a detenidos lesionados en osocomios, no se les deje en estado de vulnerabilidad, como ocurrió en Salvatierra, en donde se asesinó a un policía hacia esta labor en el Hospital General, lugar al que llegó un grupo armado para matar al indiciado. Reconoció que esta labor de coordinación se debe llevar a cabo, sin embargo, en ocasiones los policías terminan siendo vulnerables a los grupos delincuenciales. Y habremos de reforzar la estrategia de seguridad en esos lugares, pero se ha indicado también a la parte operativa de la secretaría para que cuando se tenga el pedido por parte del Ministerio Público o por parte de alguna autoridad judicial se haga cubriendo todas las medidas de seguridad, no dejando a los elementos en un estado también de vulnerabilidad por el nivel de fuerza. Debemos de adaptar el número de elementos que se mandatan a un servicio de de acuerdo a las necesidades que hoy está viviendo nuestro país y las necesidades nos marcan que habremos de tener que permanecer más alertas de tanto los elementos asignados como que los asignados. Manifestó que el municipio está facultado para brindar esta custodio que es más solicitado por dependencias federales o estatales. Además, reconoció que la violencia cada vez es más cruel y por ello se deben dar los cambios también en las corporaciones policíacas. Más bien no se trata de que se considere o no, se trata de que los hechos que están ocurriendo en todo el país nos habla de que estamos viviendo hoy en día en una sociedad más violenta y eso mismo nos hace como autoridad tener que trabajar dos puntos. Primero, reforzar la parte operativa porque los momentos son diferentes hace un par de años y segundo, bueno, también tenemos que trabajar la parte preventiva. Hablaba el señor presidente hace un momento de que de la puerta hacia adentro de los hogares es responsabilidad de las familias, el reforzar con valores, el reforzar con otro tipo de educación a las familias para ir creciendo como sociedad cada día. Juan José González reiteró su disposición de trabajar con otros niveles de gobierno para garantizar la seguridad. Con información de América Ortiz, reportó para Bien Noticias Alexis Sánchez.